3, 2, 1, silencio y ¡ay, ho! ¡ay, ho! Volvemos de trabajar, ¡ay, ho! ¡ay, ho! ¡ay, ho! ¡Oye, Jaime! ¡Es que tenía los ojos abiertos! Venga, pues también tienes que colaborar, que somos muchos, ¿eh? Venga, va, al principio otra vez. ¡Ay, ho! ¡ay, ho! Venimos de trabajar, ¡ay, ho! ¡ay, ho! ¡ay, ho! Venga, ya está, 3... ¡Wow! ¡Oh! ¡Somos borrachos! ¡A ver, silencio! Yo no, pero ellos sí Y Fernando, tú vas por el mismo camino, ¿vale? Yo aquí no te voy a tener aquí para dar por saco, ¿vale? Aquí venís al cine, no a molestar Y si quieres molestar, molestas en otra actividad Que hay un montón de actividades, ¿vale? Te voy a conseguir una Te voy a mandar a gimnasia a una otra, no te preocupes Tranquil Acción ¿Seguro? ¿Lo habrá envenenado? Será la bruja Venga, Miguel, muchas gracias, va, vamos a intentarlo otra vez Es que me olvidé lo que decía No te preocupes Vale, tres Tú no te muevas que sales, ¿eh? Acción ¿Le habrá envenenado? Ya no hay nada que hacer Las pociones de la bruja son muy fuertes Pobre Blanca Nieves Muah, muah, muah Venga, hombre Venga, la compro Ese muah, muah, muah Cuidado el cable Muah, muah, muah Muah, muah Hola, queridos señoritos ¿Pero qué os ha ocurrido? ¿Qué hacéis en esa tranquila mañana y no estáis trabajando? ¡Corten! ¡Corten! Muah, 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 muah Muah, muah, muah Muah, muah, muah Corta, corta, corta No, que está bien A ver, tanto te cuesta Es que no es difícil, realmente Es que no es difícil Tanto te cuesta Recordar que tienes que llevar a costumbre un cordito Es tan difícil un cordito Acción Muah, 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 muah ¿Cómo estáis en esa tranquila mañana de otoño? ¡Corten! Para, para, que no me das entendida tú Ignacio, lo tío Yo quiero que tú entres aquí Pero, pobres enanitos Y vienes aquí Y te colocas aquí para hablar desde aquí Si no, nos topas a todos Desde aquí ¿Pero qué os ha pasado esta mañana tan bonita de otoño? Dilo, dilo, dilo ¿Y quién es esta? Dilo, dilo, dilo ¿Pero qué os ha pasado esta bonita mañana de otoño? Muy bien ¿Y qué hace aquí tu mala esta bella goncella? ¿Y qué hace aquí tu mala esta fea goncella? No, no, en serio, ¿eh? Bueno, ahora, ahora, entonces Martín le dice Ha sido, ha sido la bruja que le empeñó Muy bien Y eso me recuerda muy bien Venga, va, escuchad Muy bien, escuchad No, importante, por ahora no, importante Cuando él diga ¡Pero mis pobres enanitos! Y él llegue aquí Vosotros ya paráis de llorar Porque si todo está ahí, hago años, eso es lo que dice Entonces él se le dice ¿Pero qué ha pasado? Y ahí ya paráis Porque le vais a oír lo que os tiene que decir, ¿vale? Tres Dos Pues eso Venga, vamos allá Hoy está grabando, hombre Acción ¿Pero qué dices aquí, lajitos? ¿Qué hace si no está tranquila mañana de otoño llorando? Es que... es que... Claro, claro, tú te haces lo que nieves, tú soles, ¿eh? Mañana de otoño ¿Y qué hace esta bonita doncella aquí? Es que... La bruja le envenenó Y ahora... Es una mentira, ¿no? Es una mentira, ¿no? Para, para, corte No Lavando Acción Pero bueno Pero bueno Queridos duendes ¿Qué hacéis llorando en esta... ¿Quién es duende? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corta, corta! Entonces, ¿dejarme ver? ¿Está en menedad, seguro? ¿Seguro? Seguro Bueno Bueno Escove, bella doncella A... Silencio Y... A... Acción Queridos enanitos ¿Pero qué hacéis llorando aquí? En esta bonita mañana de otoño ¿Y qué hace esta dulce doncella ahí tumbada? Es que... La rindo, la envenenado. Ah, pues voy a ver si está envenenado de verdad. Bravo, bravo. ¿A recoger flores? Sí, sí. Ah, no, no, tú. No, tú. Tú y no se hirra más. No puedo. ¿Y yo está en Blanca Nieves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te mataré. Mira, en proporción a lo loca que te vuelvas y las vueltas que deas. No. Mejor será. Y si coges esta piedra y te pegas en la vida. Estás grabando. En la cara y te vas sacando. Lo voy a intentar hacer. Mira el giro. Por fin podré deshacerme de esa mocosa. Volveré a ser la más guapa del reino. ¡Ja, ja, 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 ja. A ver. Vamos a verlo. ¡Ja, ja, ja! Por fin podré deshacerme de esa mocosa. Y seré la reina más guapa del mundo. Jovencita, jovencita. ¿Sí? ¿Quieres este? Yo soy una vecina de... de por aquí. Uno, tú háblale. ¡Acción! ¿Qué? ¿Qué, espejito? ¿Quién es la más guapa ahora? Pues... ¡Cuenta, cuenta! Blancañeves sigue viva. ¿Cómo? ¡Pero se la ha matado! ¡No, no! ¡Blancañeves! ¿Por qué me salió de ti? ¡Es que no puede ser! ¡Todo me sale mal! He querido senanitos, pero ¿qué hacéis llorando en esta bonita mañana de... de otoño? ¿Y qué hace esa bella doncella ahí tumbada? Este lo ha hecho. Se envenenó. ¿Y... ¿Estáis seguros que está envenenada? Porque no le aparece mucho. Muy bien, perfecto. Atencio todos con el gorro. Atentos a lo que está pasando. Y... ¡Acción! ¡Venga! ¡Cúper! ¡Venga! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Bien! ¡No! ¡Corta! ¡Mira, tú no te puedes reír en la cámara y otra! ¡Tú no sabes escupir! A ver... No, no, mira, escucha bien. ¡Acción! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué ha pasado? Pues que te habías atragantado y entonces te lo he tenido que sacar. Sigue, sigue, sigue con tu frase. Tú le dices ahora, bueno, qué suerte. Tú te llevas por aquí porque si te pones, mira, escúchame, como un fútbol. Si ella está aquí y ahí está el balón, no se te ve, ¿vale? Tienes que hacerte un hueco. Entonces aquí le dices, oh, qué bien que te hemos salvado y recuperado, bella doncella. ¿Cómo no te vienes a mi palacio? Ahora te vienes a mi palacio y te casas conmigo y tú le dices, ya, tú flipas. Si te quieres casar, casate con los enanos. ¿Querrás acompañarme a mi palacio? ¡Ay, no! Daniel, cállate. A ver, no queda tiempo, ¿eh? No veis que estamos nerviosos, señor Víctor, tenemos que acabar esto. Es nuestro trabajo, pero también el vuestro. Os queréis ir de aquí con una nota para todos y que no venga papá nuevo a vuestras casas. A ver, vamos a pensar con la cabeza todos, ¿eh? Venga, acción. Ah, ahora. Eh, venga. Vale, tranquilo, venga, va. Hazlo lo mejor que puedas. Ven a mi palacio conmigo, ya que eres princesa y yo soy príncipe. Vale, tú, muy bien, muy bien. Pero ahora justo el orden a la vez. Ya que es usted una bella princesa. Ya que te he salvado. Y yo soy un apuesto príncipe. ¿No querrás venir conmigo a mi palacio y casarte conmigo? Y tú le dices... Ya, tú te has visto. A ver, ¿cómo le dices? Cásate con los enanos. No, no, antes de decir esto, puedes mirarlo así de arriba abajo. Cásate, cásate. A ver, haz... Pero mirándole de arriba abajo, mira, de mis pies a mi cabeza. Mira, a ver. Mira, pies, cabeza. Y dices... ¿Tú eres el príncipe azul? Por ejemplo, dilo. No, el rojo. Ya, no, pero eso es lo que va a decir. Yo hago la tela atrás. Yo hago la tela atrás. No, el rojo. Salí de encima de la tela. Sí, pero tú eres el príncipe azul. Mira, creo que mejor vete que me quedo con los enanitos. Dile. Creo que mejor te vas y me quedo con los enanitos. Tú eres el príncipe azul. Creo que mejor vete a tu castillo, cásate con otra princesa y yo me quedo con los enanitos. Y tú te vas así como cabizbajo y vosotros bien, enanitos. ¡Sí! Y empezáis a... No da tiempo a que os reáis. No da tiempo a hacer todas las falsas, ¿vale? Mirad ahora qué es. Y no va, cincuenta y seis. Venga, pues vamos allá. Tres. Dos. Uno. Acción. Bueno, ya que eres princesa como yo, que soy príncipe... Tiempo. Así ni estás en plano. Necesitamos que hagas así. Pero no me veas el tiempo. Escúchame. Así, en el cielo, y ahí le hablas a ella. Aquí se le ve, ¿no? Mirándola a ella. Aquí se le ve. A ella la mira, ¿vale? Ahora, ahora, ahora. Como lo hago. Es un poco aquí, así, a ver. Venga, vale, va, va. Tres. Uno, y... A todos mirando lo que está pasando aquí. Acción. ¿Pero qué ha pasado? Pero si quiere una alternativa. Ya, hombre, pero si es en el trabajo de actor. Acción. No para. No, Leia, te vas con una nota a casa. Acción. ¿Pero qué ha pasado? Pues que te he salvado de que te estabas ahogando. Bueno, ya que eres princesa como yo, te podrías... Tú te das cuenta que no vamos a poder repetirlo. Ya que eres una princesa como yo. No vamos a poder repetir esto, ¿vale? Vale, si es que eres una princesa... Y yo me lo he puesto princesa. Pues no, dices... A ella, céntrate. Uno... Acción. Y le dice, ¿podrías venir a mi castillo y casarte conmigo? Acción. ¿Puedes venir a mi castillo y casarte conmigo? Ya. ¿Tú te has visto? Creo que mejor... Me quedaré con los enemigos. Polín. Cuanto más... Tiene que comer. ¡Bien! ¡Algo, algo, algo! ¡Algo, algo, algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo, algo! ¡Algo, algo, algo! ¿Pero qué ha pasado? Es que te he salvado de que te has ahogado. Ya. De nada. Bueno, si eres una princesa y yo soy un príncipe apuesto, ¿podrías venir a casarte conmigo en el castillo? Ya. ¿Tú te has visto? Creo que mejor me quedaré con unos enanos. Es que esto no es de los cuentos. ¡Hoy un cuento de cocotillo! ¡Bien! ¡Algo, algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo, algo! ¿Algo, algo, algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, por favor, por favor! ¡Ahh! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!